Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Los invito antes que nada a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa en Venezuela y en Estados Unidos. Vamos con esta noticia importante de últimos momentos. John Biden, más claro no canta un gallo. Lo único que queda claro del reciente discurso del nuevo presidente de Estados Unidos es que Venezuela no es una de las principales prioridades de la política exterior del país. El 4 de febrero, en un discurso televisado de el Departamento de Estado, John Biden se centró en acciones específicas tomadas por las primeras potencias mundiales. Poner fin a la ofensiva en Yemen, suspender la retirada de las tropas estadounidenses de Alemania y aumentar la aceptación de refugiados. De manera más general, mencionó la confrontación con Rusia y China y la postura que los rodea sobre los abusos económicos y de seguridad sería menos tolerante, condenó el golpe de Estado en Myanmar. No mucho. Antes que nada, también los invito a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. Así que olvidemos qué será necesario. Debe y seguir prestando atención a nuestros asuntos de inmediato en la agenda estadounidense. Lo mismo ocurre con otras partes del hemisferio. Sin embargo, debemos tener igualmente claro que no estamos enfrentando el olvido de la nueva administración de John Biden, ni el desprecio inesperado por hacer política sobre nuestro país y los crímenes del dictador. Lo que sucedió fue que la estrategia se articuló en otro nivel y otro foco de los funcionarios a cargo fue hacerse cargo del día a día de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos. Antes de la toma de posesión del presidente el 19 de enero, el nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, anunció sin rodeos que el país mantendría la política internacional de Donald Trump con respecto a Venezuela. Como dijo el pasado fin de semana, el diario español La Razón, Blinken, hizo estallar la burbuja del sueño totalitario de Maduro y contó con los nuevos inquilinos de la Casa Blanca para inyectar un poco de aire fresco en apoyo a su régimen. Desde entonces no hay duda de que el presidente Biden ha reconocido claramente a Juan Guaidó. Las condiciones anteriores no se cumplen, por lo que no hay duda sobre el grado de apego estadounidense a nuestro regreso a la democracia pisoteada. Antes del discurso de John Biden, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, hizo algunos comentarios sobre Venezuela. El primero es clasificar al régimen actual como una dictadura y el segundo es que la Casa Blanca claramente tiene la intención de no sostener conversaciones bilaterales con Maduro y sus subordinados. Price no describió a la ligera a los funcionarios del gobierno como involucrados en corrupción y violaciones de derechos humanos. No hace falta molestarse en explicar el enfoque que autará a la diplomacia norteamericana y la nueva administración. Aunque sea pequeño, está escrito. Evidentemente Estados Unidos se distanciará de la ejecución de Donald Trump en algunas zonas, mientras que Venezuela no. La consulta con sus aliados con posiciones similares en el mundo les permitirá a todos mantener una estrategia de sanciones contra la dictadura bajo el liderazgo de América del Norte, lo que les permitirá negociar una solución que permita al país participar en las elecciones. Esto también es notorio a la hora de analizar que otros países desarrollados, incluida a la Unión Europea, están dando pasos para restaurar el sistema libre del país venezolano. Irán de la mano de John Biden. La batuta mundial la llevarán los estadounidenses, por lo que la oposición venezolana no invertirá energías en intentar lograr la reconciliación en otras partes del planeta, ni criticará a otros actores como la Unión Europea. Los pocos aliados que dejó la Venezuela madurista de Venezuela no socavarán la punta de lanza del régimen agresivo frente a la determinación de América del Norte de exigir una transición democrática. Me refiero a China y Rusia. Sus vínculos económicos y políticos con la revolución son ahora muy inestables. También necesitan cobrar más facturas. También me refiero a Irán. Si Teherán está interesado en llegar a un acuerdo nuclear con los estadounidenses, Washington puede impedir que Irán forme una alianza con Caracas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. Noticias al día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.